Este es un ejercicio básico, sencillo, pero nos ayuda un montón para tener la atención plena del perro, hay mucho trabajo cognitivo. Esto es un ejercicio que se llama ejercicio de foco. La idea es que yo abro las manos, tengo la comida acá, pero ella empieza a ganar cuando me mira a mí, a los ojos. Eso le mantiene la atención plena, está trabajando por la comida, está en atención, dispuesta al trabajo y nos genera un vínculo buenísimo con él. Entonces miren cómo es, ahí me miró y premio un poquito. Y vuelvo otra vez. Vuelve y gana. Este es el primer ejercicio de una serie, pero si uno arranca acá, va a poder seguir con los siguientes. Y ganó. Ese sería el primer ejercicio. Ahí nos seguimos viendo en los siguientes y ya se darán cuenta por qué es tan importante.